Hay mucha gente que me quiso prevenir que mucho iba a sufrir por verme enamorado Hay mucha gente que me quiso comentar que caro iba a pagar llevándote a mi lado Pero mi barca de papel supo librar la tempestad del odio y la mentira Para entregarte el corazón amor, para entregarte un mundo de ilusión Que bien lo merecía Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa que critiquen y reprochen Porque me enamoré de ti, de un ángel de la noche Ninguno sabe que conozco tu verdad Por eso te amo más, pues sé cuánto has sufrido Alguien también tiró mi corazón, calmaste mi dolor con tu nuevo cariño Pero mi barca de papel supo librar la tempestad del odio y la mentira Para entregarte el corazón amor, para entregarte un mundo de ilusión Que bien lo merecía Y no me importa lo que digan los demás Y no me importa que critiquen y reprochen Porque me enamoré de ti, de un ángel de la noche Aunque a ti, de un ángel de la noche Porque me enamoré de ti No me importa lo que digan los demás Fui con el ángel de la noche Gracias por ver el video